Disculpa amigo, escucha, ordené una hamburguesa con nada incluido. Y eso es lo que le di. No, no, me diste un pan, simplemente un pan. Mira, no hay nada de carne. Pero dijo que no quería nada incluido. Sí, pero en medio esperaba un pedazo de carne. Amigo, un trozo de carne es algo, usted dijo nada. Memo, ¿el trozo de carne es algo o nada? Eh, ¿algo? Yo ganó. Está bien, es el colmo. Reportaré tu nombre con el gerente. En ya conoce mi nombre. Te veré en el infierno. Está bien, allá nos vemos. Qué agradable sujeto.